Vamos a comenzar con el número de víctimas fatales, el número de asesinados, porque ese es el término que hay que utilizar en este caso. Nosotros tenemos unos 34 confirmados a nivel nacional. ¿Desde cuándo? ¿Cuál es la fecha de los asesinatos? Desde el lunes 21. Sí, esa es la cifra que nosotros estamos manejando. En tan solo 7 días hubo 34 asesinatos. Sí, 34 y la cifra de 2018 toda eran 14. ¿Cómo la cifra de 2018? O sea, en 2018, en todo 2018 hubo 14 fallecidos en protestas. Y en apenas 7 días, ya tenemos 34 confirmados. Hay incluso algunos más que estamos viendo, pero eso es lo que tenemos confirmados responsablemente. Esas muertes, esos asesinatos desde el 21 de enero, ¿hasta qué día? Porque siguieron ocurriendo muertes a pesar de que no hubo protestas en los últimos días de la semana, viernes, sábado, domingo. Sí, esta cifra de muertos es básicamente entre también el lunes y el jueves. O sea, menos que 7 días. Y viernes, sí, en realidad menos de 7 días. Lo que pasa es que el proceso de confirmación se tarda y estamos revisando días anteriores. Pero el contexto en el que se generaron estos fallecimientos o estos asesinatos, ¿qué fue lo que ocurrió? Sí, la inmensa mayoría son manifestaciones pacíficas. Solo 12 de esas 35 eran manifestaciones violentas, generalmente eran saqueos. Y todos fueron muertos por bala. Los 34 confirmados entre el 21 y el 28 son asesinados por bala. ¿Y de dónde provino esa bala, se sabe? En algunos casos ya hay, parece claro que fueron funcionarios públicos. En algún caso, sobre todo el saqueo, la base de datos que tenemos dice que pareciera que fue la persona a la que estaban saqueando. ¿El dueño del comercio, del local? Sí, sí, en un par de casos que tenemos registrados. Pero en la inmensa mayoría presuponemos que vino de funcionarios públicos, pero en todo caso eso todavía está sujeto a revisión. Claro, y además corresponderá a la Fiscalía y al Ministerio de Públicos sobre los órganos competentes. Lo que podemos decir claramente es que fueron muertos por bala las personas que fueron, las edades que tienen. Las 34 personas, 100% de esas muertes fueron por arma de fuego. ¿Qué organismos de seguridad participaron en estas manifestaciones? Bueno, en general el Guardia Nacional y FAE han sido los más destacados, la Policía Nacional Bolivariana a través del FAE. Hay un dato que estamos empezando a revisar, esta base de datos la estamos ahora en esta oportunidad más haciendo con Provea. Estamos empezando a hacer una base de datos sobre muertos en allanamientos, que es un contexto diferente. Todavía no tenemos data de esa, pero creo que va a ser también, o sea, algunos números por ahí. Rodolfo, tú enumerabas, aparte de estos 34. Sí. O sea, que la cifra puede ir cambiando en las próximas horas. Claro, porque estamos hablando que estos 34 son el contexto de manifestaciones. Sí. Simultáneamente, como sabemos, el gobierno está haciendo allanamientos nocturnos en lugares, en barrios, y eso ha generado también una serie de fallecimientos que estamos empezando a revisar. Y además, tú enumerabas, Rodolfo, los saqueos, las manifestaciones pacíficas, ahora los allanamientos. ¿Qué otro tipo de situaciones se están generando en el país en las últimas horas en medio de esta convulsión? Bueno, en general, el centro ha sido manifestaciones pacíficas, sin duda. Nos preocupa la actuación de abuso de la policía, que evidentemente no está cumpliendo con las normas de uso progresivo y diferenciado de la fuerza. Eso no lo está haciendo. Nos preocupa, digamos, una cosa que es importante entender es qué son estas manifestaciones. Las manifestaciones, en general, y por eso es que nosotros como Organización de Derechos Humanos las revisamos, son una muestra de deficiencias en derechos. En este caso, estamos viendo derechos civiles y políticos, pero tradicionalmente en Venezuela, las protestas mayoritarias son de derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, el contexto es que venimos de un país en 2018 con 12.000 protestas, 89% de ellas en derechos económicos, sociales y culturales, o sea, laboral, vivienda, servicios. Y, posteriormente, ahora, bueno, la gente está protestando ya para un cambio, porque no se han resuelto todos esos problemas anteriores. Rodolfo, en cuanto a los saqueos, ¿tienen una cifra de cuánto se han generado en los últimos días? Oye, no la tengo aquí a mano. Sí está en la base de datos, pero no la tengo ahorita a mano. Vale, entonces, para confirmar, 34 asesinatos confirmados del 21 al 25, porque nos decías que durante el fin de semana no hubo protestas, ¿no? Sí, no hubo protestas. ¿Y esa cifra podría cambiar? ¿Por qué entra entonces ahora el escenario de los allanamientos? Sí, son dos cifras que estamos manejando diferenciadas. Diferenciadas, muy bien. Sí. ¿Y el número de protestas que se registraron desde el lunes 21 hasta el jueves, viernes? Sí, nosotros contabilizamos para esta oportunidad, como saben, nosotros hacemos un informe mensual de todas las protestas del país, pero para esta situación especial estamos contabilizando, digamos, y haciendo públicas las de Caracas. Ok. ¿No? Sí. Y eran más de 200. Más de 200 protestas. 70 de ellas, solo el 23 de enero, en sectores populares de Caracas. Más, 70 de ellas. Sí. Perfecto. 70 de ellas, solo en el 23 de enero. Sí, diría 23 de enero. Esa mágica. Claro, es que todos estos datos, imagínate. Sí, sí, además esas cifras actualizadas no las tienen, porque bueno, hay alguna disparidad de cifras, pero bueno, vamos a quedarnos con este consolidado que tienen ustedes en el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Rodolfo, agradecemos muchísimo esta información que nos ha suministrado esta mañana. Bueno, así la manejamos, 34 muertes, asesinatos en el contexto de manifestaciones del 21 al 25 de enero. Solo en la ciudad, no, estamos hablando ahí de todo el país. Asesinatos en todo el país. Eso sí, en todo el país. La cantidad de protestas es solo. Más de 200 protestas, solo en Caracas, 70 de ellas ocurrieron específicamente el 23 de enero. Sí. Estamos atentos entonces al registro y al informe que publiquen en los próximos días de todo el mes de enero, Rodolfo. Sí. Muchísimas gracias por haber estado a la mañana.